Marcela Ramírez, así es que se quiere Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Julio César Gálvez y Rigoberto Varón ¡Ay, hombre! Un amigo de verdad Raúl Montoya Anda, voy a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Anda, voy a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Hablale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Varón Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques En el Valle de Juan Cheo García Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en donde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Y no voy a llorar Que no quise escuchar Vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo Lo que hoy haces con mi vida Que te marchas Y regresas Cuando quieres Vas y vienes Cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin quererlo Te me escapas De las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé Lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas Totalmente Viendo que no puedes Decirme de frente Que lo nuestro Se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas Cuando quieres Y solamente vale Lo que tú sientes Y no te importa Lo mucho que te amo Eres la única princesa Que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tú Ni correr Pero te marchas Y regresas Cuando quieres Vas y vienes Cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas Avivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide Que te amo Yaira Gabrielita Nina Fernanda Y lleva Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Mario José Pineda Y Pepe Labino Y Pepe Labino Pepe Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día En algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana No se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol Cambias al sol de la luna Más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marchas Y regresas cuando quieres Más y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide Que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente ¡Suscríbete! Alex, por favor, escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa Te daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Que difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve y busca un confidente Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tu me digas con el corazón Perdóname Mi hermanito Jaime Buscán y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentírselos en ningún momento Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú de él no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá En Bogotá Domingo Hernández Y en Cucutá Rafael Rodríguez Y yo Estefanny Melisa Y Valer Castilla El amor del papá Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que querías ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya dejé esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Bueno y que estábamos pensando O sea tú con ella O sea tú con él y yo con ella En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Poveda Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día quemé lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y si escapo esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que no tienes otro cielo Y si es así Y dime que has salido con amigos A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Ay ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay ven, ven Si no es así Todavía me falta Por mi bien o por mi mal Tengo un as de corazón Juega Aunque pierda no me he dado por vencido Juega Aunque el mundo se me vaya Hacia un abismo Juega ¿Qué hago si te pierdo? ¿Qué hago si no tengo tus caricias? Todo lo que me queda te lo apuesto Contra ese orgullo cruel que te dovida Perdí hasta mis intentos Y si pierdo tu amor se va la vida Solo me queda el alma Es lo que tengo Para luchar por ti mi reina linda Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida Me manejará su antojo Tanto Yo te amo Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias El dolor ya no lo aguanto Seré un don nadie Si yo pierdo esta partida Seré un loco a la deriva Seré otro más del montón Un papel roto En las fuerzas de otra brisa Siento que se va la vida Si llego a perder tu amor Todo Y si yo pierdo todo Una tristeza de por vida Me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias El dolor ya no lo aguanto Héctor Echeverry Adelante Usted sabe el car Carmen Rivera Y Bertulfo Castellano Amor eterno Rigoberto Barón Y John Rueda En la ciudad bonita El amor que siento No es tan fácil de vencer No es muy fácil de olvidar Un camino incierto Me ha tocado recorrer Es un sueño sin final Juega Aunque me falte un beso Pa' vencer tu orgullo Juega Si te gano me hago el dueño De tu mundo Juega Tú sabes que me atrevo Tú sabes que me atrevo Robarte a veces un beso de tus labios Sabrás que en verdad estoy enamorado Y todo lo que me atrevo Y todo lo que guardo te lo entrego Tu juego me hace daño Si estoy lejos de ti vivo un infierno Ya mis amigos me están censurando Y si pierdo tu amor Y si pierdo tu amor me voy del pueblo Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Todo Sería un esclavo de una esperanza perdida Un sueño que no termina Un frustrado en el amor Porque he dejado los amigos de rutina Mi guitarra que no vibra Por ti perdí la razón Todo Si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor yo no lo aguanto Todo Si yo pierdo todo Toda tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto Yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor yo no lo aguanto ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal no lo sé No sé si me hizo un bien no lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé que va a pasar Y tengo el presentimiento que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor ¡Ay bello de un palo! Aquí tenéis tus hijos Compadre Jaime Buscán Vamos a triunfar Por Maicao Yo estaba volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú que con esos ojos Me hacían sentir más enamorado Y ahora tengo mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que anhelaba Al fin ya lo puedo ver Ahora tan solo hace falta Ahora tan solo hace falta que no estés enamorada Que no estés ilusionada Y me puedas corresponder Y solo con mirarte sé Que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Nada más Nada más Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si tú quieres que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Te comería besitos Besitos Te gastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más Con afecto Para Mauricio Ruda Y la vieja linda Trinidad Echavarría En Medellín Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Con padre Camilo Y su amor Rosana Campo Los amigos del alma mía La vida gira Y tiene cambios Que uno no esperaba En otra escena Te he encontrado Y aunque es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte Vete Y dile a quien Te aconsejo Que gracias Porque interrumpió La dicha de este vago Que creí en amor Ellos no se imaginan Lo que yo te amé Ellos no se imaginan Lo que te adoré Y diles que en mi mente No existe el rencor Que gracias al destino Encontré otro amor El que cambió mi suerte Sin dar condición Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único pecado Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo De la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera En mi rostro Tan evidente Y no confesarme Y no confesarle a diario Pero nunca tú Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Mi amor Y este cariño Para Antonio Zuluaga Víctor Piciotti Y Trinidad Echeverría Vieja linda Cristian y Melisa Cristian y Melisa El amor de mi compadre Camilo Que me falte el amor Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el bien Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera Con mi canto Deslumbrarte Y esta canción Los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios Frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacerían por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas monedas Que de este niño He guardado En una alcancía Dice de tus ojos Mi mejor canción Y haré por tus pasos Te haré una oración Para que te sientas Siempre mi mujer Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazas Lastime en mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte un año Pa' ponerme viejo Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de doña Lucida Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte ¿Por qué de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Quien te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Los ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola No puedo negar No puedo negar Que en mi corazón Estuviste Y si tu piensas Que nunca te quise Tal vez mentiras Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Donde me he metido Nadie te dirá Porque de nuevo Me volví a enamorar De una mujer Que me brinda cariño En cambio tú Que decías Que me amabas Que era pura flor Que siendo mi novia Tenías otro amor Que mal me pagas Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo Laura Vanessa y Mayra Alessandra, son mi vida Cheo García y Federico Sá, incondicionales Cómo me duele saber que ya te vas de mí Cómo me duele pensar que no te vuelvo a ver Cómo me duele mirar que de mi vida te vas Piénsalo bien por favor, quizás podrás regresar Cómo me duele saber que en otras sendas te irás A un mundo desconocido, a donde no puedo entrar Tú no sabes todo lo que tengo pa' decirte Amor de mis amores, cuánto duele Mirar cómo se esfuma un gran amor Ven ahora, regálame un minuto al explicarme Tu cambio repentino hacia mi vida Que vio tu misterioso corazón Sé que me tocará resignarme Y hasta desearte muy buena suerte Lejos cuando esta ilusión terminas Cómo me duele sentirme solo Quizás a ti no te importo nada Cuando tu amor ya llegó a tu vida No sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor Chiche Romero y Nancy Caicedo Un cariñito para Yalicé Peque, Robert y yo Los hijos de Robert Bustari Cómo ha podido pasar Lo que jamás pensé Qué hago con este dolor Que hoy nubla mi vivir Contéstame Dios, por favor Si ha sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz Lo que me hacía feliz Hoy no lo puedo tener Porque no me hice querer De quien fue mi adoración En el libro puedo aprender Las leyes que hablan de amor Hoy olvidas Aquel que te enseñó a vivir la vida Aquel que tus tristezas consolaban Aquel que por ti todo lo arriesgó Es mi suerte Este día tan frío y de nubes negras Este sentimiento y esta pena Y tú que me rompiste el corazón Sé que es difícil hallar olvido Cuando rodea un mar de amor inmenso Busca la tierra y jamás la encuentra Como me duele sentirme solo Voy a buscar un lugar bien lejos Donde nadie pregunte por ella Y no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé si tú, no sé si yo, quién perderá Amor, no sé quién perderá Amor, no sé quién perderá El tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá No sé, el tiempo lo dirá Amor, no sé quién perderá Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciéndote amo Con tantos sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien que no le dio valor a tu cariño Comprendo que es pura la traición que ahora te brindan Recuerda que yo una vez también sufrí lo mismo Y déjala que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo si encontré por fin Un amor bueno, una mujer que me ama Le doy gracias al cielo y déjala Que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Peque, Javier y John Gustare Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer que si te quiere Tú en cambio Las visto solamente como amiga Olvida Esa que te engañó cobardemente Levanta La frente que tu vida no termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena No llores que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por un amor Por una mujer que no es de alma Una mujer que me ama Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma Marcela Ramírez Como te quiere De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a olvidar Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar María Clara María Clara Lojera Linda De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché Y aunque tanto luché No la pude alcanzar Que tanto la amé Fue imposible Que si me quiso Que nunca entendió Que es un amor Que se vuelve una pena De agua soy yo De agua soy yo De fuego tal vez De pronto de mar Tú de arena Rompió los sueños De un enamorado Le ofrecí amor Amor hasta la muerte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Y mi único pecado Fue quererte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Fue quererte Te voy a olvidar Te quiero olvidar Lejos de mi vida Tú vas a volar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Te quiero olvidar Yo te quiero olvidar Compárez Ay me pobera Si supiera lo que sentí Cuando ella más fácilmente me dijo Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Me dijo Me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo Porque Yo no le daba Todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después Yo me alejaba Trae moraba Sin razón Y ella triste Se quedaba Por todo Lo que hacía yo Decía que Le dolió el alma Pero ya Todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Compadre Terturco Castellanos Así es como se hacen los hombres Que allá hay una vieja pirata Que lo goce Para el orgullo De la señora Bernal El gran Y mi herrera Para los hijos De la gran dama Lorena Y Paquí Herrera Yo siempre había creído Que siempre serías mías Estaba convencido Que mucho me quería Por eso Por eso Me sentía muy seguro Que por mi te morías Me creí dueña del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más grande error Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Pensé que no iba a sufrir Que ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si aún rodaba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo ir Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Que no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Con cariño para Marina Fernández Y Dayana Michelle Roló Tengo una amiga Es muy hermosa Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me he llenado de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño De tu vida Para hacerte feliz Mi amor Ay Dios mío Lo hago Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces Abrazarla y darme Pero cuando me la sé Lo siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida El mío Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Yo soy César Gálvez Quique Gallego Y Marlon Escobar La unión hace la fuerza Y en Manizal Robert Patiño Y en Pasto Henry Sánchez Hoy solo quiero Ese momento Para expresarle Cuanto la amo Con su ternura y dulzura Me fue envolviendo De su cariño Soy prisionero Y que ya mis temores A lo lejos se fueron Que por ser ella Mi amiga Quise estar en silencio Que deseo sus besos Y así poder saciar El deseo tan intenso De hacerla mi mujer Ay Dios mío ¿Cómo hago? Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces Abrazarla y dar un beso Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser su vida Ay Dios mío ¿Cómo hago? Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla Que he intentado muchas veces Abrazarla y dar un beso Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor Ay Dios mío ¿Cómo hago? Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla En la ciudad bonita Él me modera Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita abuela Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Mi hombre Los hermanos que más se quieren Francisco y Jaime Bostad Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mar De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Viejita linda Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Ingrid Sabes bien que era tu vida Eres la razón Que tengo yo Para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras Tanto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios Y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando La mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Que hasta el roce de tu piel Me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto Como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas Del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que Por ti me hace llorar Entonces que es lo que Cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir Siempre que tú no estás Me piensas, te pienso Y te hará de acuerdo Y sigo contento Rimando en mis versos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que Por ti me hace llorar Entonces que es lo que Cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir Siempre que tú no estás Catalina y Julián Margarita Las pequeñas lindas Lasietenalas Y que te hará de acuerdo 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 La película Y que te Harás Y que te hará de acuerdo Y que tú te hará de acuerdo Que felicidad Siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento el dueño del mundo Y tu la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo De los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza Porque la piel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento Porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena Que no hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces Todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te hará yo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar María Clara Lopera, linda Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena Que triste mi vida sería sin ti Y donde está quien pueda reemplazarte Donde está todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual prefiero estar contigo No puedo esconder mis santos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existirán envidiosos Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti Y donde está quien pueda reemplazarte Y donde está todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual prefiero estar contigo Danielita Vargas, el orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla A Carmen Beliza Yo puedo recorrer tres mil caminos Y no hallaré un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mi en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón Y donde está quien pueda reemplazarte Y donde está todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que duren nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y a Dios adorar Y donde está quien pueda reemplazarte ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante Si la hay como tu semejante No es igual prefiero estar contigo Y donde está quien pueda reemplazarte ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante ¿Dónde está? Yo no pensé que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla Mi padre querido Se alejó de mí Se marchó y me dejó solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles trabajo Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Mi buen padre compró un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera a interpretarlas Pero ya saben Que mi hermanito nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballenato en mi alma Comencé a traslochar desde muy niño Porque desde niño aprendí a trabajar Le tocaba parranda a mis amigos Algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Comencé a ganar Comencé a ganarme unos centavitos Pero mi vieja no me dejaba llegar Y yo escondía plata en otro bolsillo Quería quedarme con unos centavitos Pero mamá me sabía requisar Me daba rabia Me dejaba limpio Yo era muy niño y no podía pensar Que mi viejita Todos esos besitos En la comida los iba a gastar Pa' mi paella y pa' mis hermanitos Cuando papá se quiso marchar Así es la vida Compadre Marcos Chaparro Mi hermanito Jaime Bosán Y su querido padre Mi padre no ha sido malo A pesar que un día solo me dejó No porque lo haya deseado Es que así es la vida Así es el amor Él se enamoró de otra Y dejó a mi madre No lo culpo yo Porque uno piensa una cosa Y otra muy distinta Siente el corazón Él no pensaba Abandonar a sus hijos Bueno No le pasaba Por la mente tener otro hogar Pero a su alma Le llegó y se quedó un amor nuevo Y eso mataba Mis sueños de volverme a cargar Porque cuando yo estaba pequeñito Siempre del trabajo Siempre del trabajo lo veía llegar Que a sus hijos Que a sus hijos no los dejen así Porque ese es un sufrimiento muy grande Se los digo porque yo lo viví Y de pronto Dios puede castigar A los padres que se portan así Ernesto Macausla Orgullo costeño Orgullo costeño Gracias por ver el video.